Y ahora le dejamos con la música de Star de Atlán. El tema, Desnúdate. Órale, Caitos, pon atención, desnúdate. Ya están aquí y me hacen palpitar, esto es vivir. Desnúdate, el corazón, exprésame tu versión de amor. La mía ya es tuya, no tengas miedo, mi amor. Demuéstrame tu calor, el momento es ideal y hay que lograrlo. Quiero escuchar, y solo yo te hago subir. Desnúdate, el corazón. La flor puede esperar, quiero tu amor sin dudar. Solo así sabré que completa yo seré. Y mi soledad ya no será. Solo tu amor para siempre quedará. Esto es vivir. Desnúdate, el corazón, exprésame tu versión de amor. La mía ya es tuya, no tengas miedo, mi amor. Amor, demuéstrame tu calor, el momento es ideal y hay que lograrlo. Quiero escuchar, y solo yo te hago subir. Desnúdate, el corazón. Desnúdate, el corazón. Es esencial. Desnúdate, el corazón. Desnúdate, el corazón. Desnúdate, el corazón. Gracias por ver el video